Bueno gente, ya salió el pase de batalla número 2, les enseñaré cómo realizar las misiones de la semana 1. Solo recuerden que pueden seguirme por mis redes sociales y ya saben, meta de likes 100. Ahora sí, comencemos de una vez. Gano partidas con la ventaja de ser local. Acá deberán ganar una partida con alguna leyenda a la cual le pertenezca un mapa. Acá les menciono cuáles son. Pequeño inciso, la mayoría de mapas tienen su versión pequeña o grande. Mencionaré cualquiera, pero cuenta con sus variantes también. Fortress of the Lions le pertenece a Volkov, Onix y Magyar. Sun Drive City le pertenece a Ada. Florence Terrasse le pertenece a Ezio. Void Menor le pertenece a Artemis y Orión. Twilight Grove le pertenece a Jiro y Yumiko. The Enigma le pertenece a Scarlet. Grumpy Temple le pertenece a Queen Knight. Thunder Guard Stadium le pertenece a Thor. Miami Dome le pertenece a Ada y Val. Black War Keep le pertenece a Kor. Lost Labyrinth le pertenece a Terost. Shriek Wreck Falls le pertenece a Tach. Demon Island le pertenece a Hattori. Small Fan Wild le pertenece a Ember, Ragnir y Arcadia. Dráculas Castle le pertenece a Volkov. Y por último, Fablet City le pertenece a Arcadia. Perdónenme por el inglés que es malísimo. Los crossovers también tienen su mapa especial. Mencionaré solo algunos para no hacerlo más largo. Plains of Passage le pertenece a los crossovers de Shovel Knight. Susaku Castle le pertenece a los crossovers de Street Fighter. Y por último, Galvan Prime le pertenece a los crossovers de Ben 10. No pueden escoger el mapa, así que deberán tener suerte para que les toque alguno de estos. K-O's con el martillo de grapple. Solo maten a su oponente con el martillo. Nada más. Primeros golpes. Así como lo dice la misión, sean los primeros en dar los primeros golpes al iniciar la partida. La leyenda de lanza gana. Escojan alguna leyenda que tenga lanza así como Wuxian y ganen. Nada más. Consigue K-O con la versión de entrada activa de los ataques. Mostrar esta misión con Tesca. Hay ataques tanto ligeros como fuertes que pueden variar dependiendo de si presionamos un botón adicional o no. Como ven, con las botas se puede hacer un Sider de manera normal y con la versión del Active Input. Que va un poquito más lejos del personaje como pueden ver. De igual forma, con el Downsick de las botas que uno bota para el lado contrario y otro para el lado para el que mira la leyenda. Usualmente estos ataques se activan haciendo el ataque en cuestión y presionando adicionalmente la dirección para la que mira el personaje. Como en este caso, Tesca está mirando para la derecha, pues presionaría derecha al realizarlo. Daño del Orbe. Acá deberán causar cualquier tipo de daño con esta arma, ya sea ligeros o fuertes. Cualquiera cuenta. Consigue K-O con ataques aéreos abajo. Básicamente matar con el Downer. Saltamos, presionamos flecha hacia abajo y el botón del ataque ligero. Con esto tienen que matar al oponente. Se puede hacer con cualquier arma o sin armas. Bueno, estas fueron las misiones de la semana número 1. Sí, súper tarde, pero como siempre tratando de traerles toda la información al respecto, aunque me tarde 3 horas investigando. Dejen su like que la meta es de 100, a ver si lo logramos. Y pues nada más, nos vemos en el próximo video. Antes de culminar, solo agradecerles a todos los miembros del canal que hacen que todo esto sea posible. En especial a Andrew Infante y a ModSolomod que están como veteranas Guardiano 3. Muchísimas gracias a todos. En serio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!